Solo importas tú, nena, porque cumples dieciséis Piensa solo en ti, nena, todos deben hacer lo que tú digas Hoy tú eres el centro de atención Porque solo importas tú, solo importa, perlita Tú eres la cumpleañera ¡Sí! Solo se trata de mí Porque hoy cumplo dieciséis O quiero música y ropa y cosas brillantes Así que dénmelas ya Todos, en todo el mundo, tienen que prestarme atención a mí Solo se trata de mí, de mí, ¿adivinen quién?